Se han producido enfrentamientos en Hebrón durante todo el domingo. El ejército israelí ha dispersado con fuego real a manifestantes que avanzaban en la Cisjordania ocupada hacia los puestos de control militares israelíes. Al menos cuatro ciudades israelíes, incluyendo Tel Aviv, han prohibido que empleados árabes trabajen en escuelas de Israel. Otra represalia del gobierno israelí por la ola de ataques palestinos. No hemos cambiado nada del estatus quo en el monte del templo. Las directrices sobre el rezo y el derecho de visita no han cambiado en los últimos 15 años. Lo único que ha cambiado son matones islamistas pagados por el movimiento islamista en Israel y por Hamas que entran en la mezquita y tratan de poner explosivos allí. Tres centenales de soldados israelíes se han desplegado durante el domingo en Jerusalén bajo mandato de la Policía Nacional. Es la primera vez desde la segunda intifada. Israel ha rechazado la iniciativa francesa en el Consejo de Seguridad de la ONU de desplegar fuerzas internacionales en la explanada de las Mezquitas, en Jerusalén Este. El Papa hizo en el Vaticano un llamamiento a la cordura. En estos momentos hace falta valor y fortaleza para decirle no al odio y a la venganza y para mostrar gestos de paz. En este momento hace falta valor y para decirle no al odio y a la vendetta y cumplir gestos de paz.